¡No! ¡Señor Sheffield! ¡Señor Sheffield! ¡Señor Sheffield! ¿Dónde estoy? ¡Señorita Fine! ¿Qué hace usted aquí? Bueno, oí gritos y quejidos que salían de su habitación y pensé que debería tomar parte de ello. Es que tuve una terrible pesadilla. Cálmese, señor. Dígame lo que soñó y yo le diré lo que significa. Bueno, había una fiesta, una especie de celebración para usted. ¡Oh! ¿Conoce a alguien que se llama Bobby Sofie? ¿Mi Bobby Sofie vino a usted en un sueño? ¡Uy! ¡Era horrible! ¡Aterrador! ¿Dijo que se parecía a mí? ¡Oh, con un cuerpo fantástico! Bueno, estábamos en un cementerio. Todo el mundo estaba divirtiéndose mucho. Y recuerdo que brindábamos por su éxito. Cuando de pronto... ¡Aterrador! 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 ¡Loiman a escuchar! ¡Or no! ¡Ah plug 때문에 a esto de tu hija! ¡ jeste mesures deeni! ¡Errerot! ¡Oh! 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 ¡Gracias! Un momento, Srta Fine, ¿la asusté? Ah, sí, estoy aterrada.